Donde me crié, yo nací acá en esta zona, la zona de Punta de Lleguas, a orillas del río de la Plata diría yo. Éramos una familia muy humilde, trabajábamos la chacra que nos había dejado el abuelo y un poco de la bodega. Después, poco a poco, se fue recuperando la parte de la bodega, hasta que hoy estamos trabajando de otra manera. Después jugué al fútbol en esa época, empecé en Racing, donde estuve hasta los 20 años. Luego jugué un año en Fénix, a Don Gliotti, en el estadio Centenario, faltaba un minuto, ganaba Nacional 2 a 1. Y ocurrió un tiro libre, 40 metros, y lo pedí para tirar, mejor dicho, no lo pedí. Fui y lo tiré, dejé a los demás muchachos parados y entró en el ángulo de la pelota. Tengo la foto, ese es lo muy lindo. Nosotros somos blancos, blancos blancos. No es que se trabaje para fulanito o meganito tanto, no, no, no. Nosotros trabajamos para el partido. Hubo una época que la política la mirábamos, nosotros la mirábamos de afuera un poco, porque era para los mayores, como que los mayores eran los que podían hablar de eso, y los muchachos no. Y creo que no, 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 hay que dar el lugar, sí, cómo no. Hay que dar el lugar.